Hola a todas bienvenidas a mi canal espero que estén teniendo un bonito día el día de hoy les traigo un review sobre esta hermosura la paleta de Too Faced Natural Face ya lo habían visto anteriormente en mi haul de compras de Ulta si no lo han visto todavía lo voy a dejar por aquí el link para que puedan verlo primero que nada quiero hablarles sobre el empaque si se dan cuenta toda esta parte de aquí de Too Faced y de Natural Face viene en alto relieve es doradito el empaque es bastante pesadito lo cual me gusta porque así te da más firmeza al momento de coger la paleta y no te tambalea en estos detalles que están por como por dentro que es como encaje rosadito de flores súper bonito natural como si fuera no sé tipo quinceañera aparte de aquí de lo que es la abertura tiene un corazoncito y todo esto es doradito y al momento de abrirla tiene este magneto así que te permite cerrar bastante bien lo que es la paleta viene con un super espejo que de verdad que es un plus también en la paleta porque te ayuda que si te vas de viaje este espejo te salva la vida al momento de estarte haciendo todo el maquillaje en lo que respecta a los colores que trae esta es la paleta tiene highlighters que son estos dos de aquí tiene lo que son los rubores que son estos dos y finalmente los bronceadores que son estos de aquí cada uno de los pans tienen cuatro gramos de producto la verdad es que no es que sea poquito lo que respecta a las brochas entran bastante bien en los pans como pueden ver esta paleta está hecha con mantequilla de coco así como lo oye mantequilla de coco por eso es que si la pueden oler tiene un olor tan rico pero tan rico pero es súper dulce un olor como canela, coco, no sé, a postre así y al momento de utilizarla yo la llevo ahora puesta este componente te ayuda a que tenga este aspecto sedoso tu piel que no es lo mismo que sea como con glitter no, sino que más bien se vea como satinado como algo natural por eso es que la marca ha sacado la línea natural porque lo que busca es resaltar la belleza natural de la piel después de haberla usado en el maquillaje de hoy estoy enamorada de estos rubores, bronceadores y highlighters me encanta realmente me encanta la forma de aplicarse me encanta que no necesitas ir muy fuerte en ellos para poder conseguir el color para el bronceador tienes este que de aquí que es mate que se llama Sunny Honey este de aquí el de aquí abajo Tropic Light It's Hot así es el nombre vamos a ir uno por uno el de Sunny Honey es totalmente mate Tropic Light It's Hot tiene un efecto satinado le ven un toquecito de brillo pero les digo esto yo he usado los dos juntos con este tipo de brocha esta es la de Kat Von D la número 20 pero pueden perfectamente utilizar cualquier otra brocha que sea de este tip como que en punta he ido primero con el mate y la he podido difuminar en lo que es los costados de la cara para hacer más el contorneado y luego me he ido con la parte satinada para darle un poquito de como que de esa seducidad al al contorno y en verdad se trabaja divino se trabaja súper bien súper bonito queda bastante si lo pueden apreciar no queda como que un color muy intenso ni muy fuerte sino es bastante natural uno de los dos tiene ese aspecto tizoso o sea al momento de ir con la brocha sobre los bronceadores no se desmiga es bastante compactito bastante cremosito que no permite que el producto se salga de la paleta ni se desmiga rubores que son estos de aquí de en medio este de aquí se llama pink wink y el de arriba pink sand sé que el de aquí arriba no se ve mucho como si fuera un un rubor es un rubor como para para todo tipo de piel a veces no nos gusta mucho color en los días por ejemplo que no son tan soleados así que este viene súper bien para poner como que un poquito de colorcito en la parte de las manzanitas del cachete y estamos súper bien con eso ya cuando queremos ir un poquito más a lo a lo rosadito yo llevo este de aquí el pink wink hoy día y como pueden ver no es como que muy wow que que bárbaro que color no bastante natural lo he difuminado bastante bien si se buscan una sí o también incluso tienen este tipo de brocha que esta es la de Sonia Kasha pero me refiero al tipo de brocha ¿no? que es también como un poco en punta pero un poquito en la punta es más redondeadito conforme van entrando en el color van a ver que se va a ir como que difuminando ese rosadito y va quedando y va quedando un rosado como tipo natural tipo piel que no se va a ver muy cargado el pink wink lo pueden ver ahí tiene unos destellitos bastante bonitos y el pink sand es más tipo mate no se asusten por el color del pink wink que en verdad les prometo que no se les va a quedar ese rojo rosado en el caché me olvidaba decirles de los bronceadores los dos tienen un subtono cálido tipo bronce de verano highlighters bellezas de Dios en verdad me encantaron los highlighters porque no tiene glitter que es algo muy importante porque el glitter enfatiza la textura de la piel realmente cuando tú te pones un highlighter que tiene glitter lo que va a hacer es que las imperfecciones te las va a resaltar si si bien es cierto te resalta el brillo del pómulo pero también te resalta si tienes arruguitas si tienes alguna imperfección si tienes te lo va a resaltar entonces eso es lo que nosotros no queremos es tan suave y tan bonito miren estas bellezas este de aquí se llama satin sheet y el de aquí que es medio rosadito se llama starlight en verdad les digo que ambos son una belleza este de aquí se va al tono champán dorado y este al tipo rosadito con un tonito así medio purpurita pero no muy el día de hoy yo me he puesto los dos juntos he hecho un mix primero me he puesto el champán dorado y luego he ido hacia el rosadito para darle un poco más de intensidad como ven se ve el brillo en el pómulo pero no se ve glitter es como algo un brillo natural igual en la nariz en la parte central de la boca y si notan no hay no hay un aspecto como que muy wow no un color muy muy fuerte si no está bastante natural para el día y también lo pueden intensificar para la noche me he ido con una brocha de este tipo en el anterior tutorial utilicé una brocha de este tipo que son de abanico así que esta vez quise ir con otra que es así sueltecita esta es la de Morphe la M510 la paleta realmente me ha fascinado la recomiendo en verdad les digo que es una excelente paleta de rostro me conviene mucho el empaque porque no es muy grande y la puedo llevar de viaje y como es bastante pesadita y compacta entonces no temo que se vaya a echar a perder el producto adentro ni que se vaya a romper ni nada por el estilo además de que los colores me han gustado sirven para cualquier tipo de maquillaje así sea natural sea un poco más fuerte la parte de los highlighters lo puedo utilizar también en los ojos puedes dar muchos usos a los tonos de aquí incluso los bronceadores los puedes usar también cuando quieres llevar un look natural en los ojos puedes usarlo como transición puedes usar los rubores también para darle un poquito de color al párpado y los highlighters para iluminar la parte del lagrimal y del arco de la ceja en la parte de abajo y ahí tenemos una paleta que sirve para todo el espejo súper importante grande y bonito el precio de la paleta es de 44 dólares aquí en Estados Unidos esta yo la compré en Ulta porque yo tenía unos puntos en Ulta y aproveché también la venden en Sephora y en la página de Too Faced por si acaso Too Faced manda internacionalmente así que la pueden conseguir también a través de ese envío y si no ahí abajo en la cajita de descripción les estoy dejando un link sobre una página que se llama Punto Mío por el cual ustedes pueden comprar cosas desde allá desde Perú o desde cualquier otra parte del mundo en los Estados Unidos no pagan taxes que es súper importante y les llegan los productos a su casa por un precio bastante bastante cómodo a comparación de lo que es los envíos normales de desde aquí hacia otros lugares esta página en verdad presenta los mejores precios de envíos internacionales también les voy a dejar por si acaso los links de las tiendas donde encuentran esta paleta también les hablé en el hall de compras que había comprado el labial uno de los labiales de los 10 que lanzaron con esta con esta línea hoy no lo llevo puesto llevo otro labial pero quiero enseñarles el suave este se llama Zen Nudes y es cremoso bastante natural con este labial tú puedes por ejemplo profundizar mucho más en lo que es los ojos y en los labios llevar un color como este para que no sea tan cargado el maquillaje ahí están mi review sobre esta paleta esta línea me gustó mucho se las recomiendo en verdad pruébenla bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el review si les gustó denle a me gusta por favor si no se han suscrito aún al canal por favor suscríbanse y compartan este video en sus redes sociales para que así más gente pueda saber de este video y así podamos ser mucho más en esta comunidad bueno espero que les haya gustado gracias por acompañarme un día más si tienen alguna pregunta alguna recomendación o si alguna inquietud me la pueden escribir ahí abajo en la parte de los comentarios por aquí les estoy dejando los dos últimos videos que he subido y también el link hacia mi canal para que puedan suscribirse así que nada muchas gracias y espero verlos en el próximo video bye